Y vamos con el maestro Antonio Álvarez Mesta. Antonio, muy buenos días. Muy buen día. Hace un par de semanas la señora Alma Rosa Pérez pidió que abordara el tema de Ernesto de la Peña. En su participación de hace unos momentos, mi admirado Francisco Valdés Pérez Garga describió, habló de un polímata. Bueno, si a alguien le queda también el término polímata, es a Ernesto de la Peña. Polímata, el que cultiva bien, a profundidad, varias disciplinas, varias ramas del saber. Él se convirtió en polígrafo también porque escribió de distintos temas. Mira Juan, mire señor Alma Rosa, Ernesto de la Peña empezó a llamar la atención de mucha gente cuando participó en programas de televisión, yo decía aquí hace un par de semanas, por ejemplo en Sopa de Letras, coordinado por Jorge Saldaña en el entonces Canal 13 de la entonces, del entonces Inmevisión, Instituto Mexicano de Televisión. Todo estaba Arrigo Coen, Anitúa, donde estaba Felipe San José, Leonardo French, el arquitecto Cruces, Pedro Brul, Leonor Tejada, etc. De repente aparece un señor rechoncho, calva, luenga barba, que se notaba, que cultivaba las letras clásicas y que conocía varios idiomas, 33 idiomas y 33 idiomas bien conocidos. Vi a ese hombre, Ernesto de la Peña, luego con Ricardo Garibay, en otro canal de televisión, a veces con gente como Fanny Anitúa, no, Fanny Anitúa, no, Irra Mantaki, Sandro Coen, etc. Participó en TV UNAM, luego lo escuché durante años en La Música de Dios, Opus 94.5, un canal cultural, una estación cultural del Instituto Mexicano de la Radio, abordando temas de ópera y de música clásica. Bueno, pero era un polímata, un polímata, y se convirtió además en un polígrafo. Pero, ¿qué cosa tan rara? Ernesto de la Peña ya tenía 61 años cuando publicó su primer libro. Y lo publicó porque su bella esposa, por cierto, 30 años menor que él, María Luisa Taberné, lo vio deprimido cuando la casa que habitaban fue afectada por el terremoto del 85 y tuvo que dividir su biblioteca de casi 30 mil ejemplares en distintas casas de familiares y de algún amigo. Y se sentía deprimido Ernesto de la Peña, entonces le puso el reto de que escribiera. Ernesto de la Peña le gustaba improvisar, siempre fue un maestro de tradición oral, a la manera de Jesús de Nazaret, a la manera de Sócrates, a la manera de Confucio. Porque los libros que se le atribuyen a Confucio, fueron escritos por discípulos del mismo. Jesús no escribió, Sócrates, pues lo que conocemos, lo conocemos principalmente por Platón, aunque también tenemos a Genofonte, y aunque de una manera crítica e incluso lúdica, hasta sarcástica por Aristófanes. Pero principalmente lo conocemos por Platón. Entonces, Ernesto de la Peña, a los 61 años, publica su primer libro, Las Estratagemas de Dios, se nota la cultura, se nota la erudición, se nota el amor, el amor por el saber más profundo. Un hombre polímata que cultivó, que abrevó en las más distintas fuentes. Lo mismo Homero que Cíodo, lo mismo Esquilo, Sófocles, Eurípides, que los filósofos propiamente dichos, y no sólo de Grecia, sino de la antigüedad clásica y también de la época moderna y de la época contemporánea. Tradujo de la Biblia los cuatro evangelios del griego clásico al español actual, pero conocía también la rica tradición oriental, sobre todo de la India. Conocía los Vedas, conocía el Bhagavad Gita, lo mismo la literatura de China que la literatura japonés. Es una delicia escuchar a este hombre. Y hablo en tiempo presente, porque merced a la moderna tecnología digital, usted va a encontrar muchos archivos en video, algunos archivos, muchos archivos también en audio, de la obra de este genio entre los genios. En el 2012 falleció. Él, que era un experto en religiones comparadas, y que conocía a fondo la Biblia, el Corán, el Talmud, los libros bélicos, etc. Sin embargo, siempre se confesó como un agnóstico. Decía, no sé si hay algo más. Quisiera creer que sí, pero nada me ha convencido. Su esposa dice, en la práctica era un ateo. Y sin embargo, cuando viaja a Israel, a Jerusalén, muchos lo toman como rabino, otros lo toman como un sacerdote erudito, un teólogo de Luenga Prosapia, don Ernesto de la Peña. De la misma generación, de Carlos Fuentes, que por cierto, escribió sobre él, y ganó el premio Menéndez Pelayo, después de que lo ganó Octavio Paz y que lo ganó Carlos Fuentes. Esa es la altura de conocimiento de este extraordinario Ernesto de la Peña. Bueno, él dice que su padre, bueno, él queda huérfano, casi recién nacido, junto con otros hermanos, y la familia materna, la familia de su madre, se hacen cargo de él porque el padre se va, francamente los abandona. Y entonces crece primero bajo la tutela de un tío y luego bajo la tutela de un primo, un primo que le lleva 30 años, y al que al primo le llama mi padre. Tanto el tío como el primo fueron sus padres, los señores canales, y tenían una biblioteca muy numerosa, y ahí aprendió a leer en francés, en alemán, en hebreo, esos libros maravillosos que tenía. Y dice, y también el amor por la música, porque mi primo, por ejemplo, escuchaba a diario obra de compositores excelsos, pero jamás nos obligó a mí ni a los demás chiquillos que la escucháramos. Y la escuchábamos con gusto. Y si alguno de repente quería hacer otra cosa o se quedaba dormido, nadie le llamaba la atención. Fue una aproximación casual, lúdica, amable, sin imposiciones. Y es el gran consejo que da Ernesto de la Peña, no imponga nada. La cultura no se impone. Si usted vuelve un libro, una tarea académica, va a vacunar en el sentido negativo al posible lector de ese libro. Es por contagio, por el entusiasmo que ve uno. Yo veía a mi primo gozando con la música de Wagner, y la música de Schubert, y la de Mozart. Y por supuesto que me contagió esa filia, como me contagió la filia por las letras. Entonces, señor Alma Rosa, gracias por escuchar y por su amable petición. Le digo, aparte de los libros como las Estratagemas de Dios, existen muchos archivos en audio. Ah, métase a Descarga y Cultura, Descarga y Cultura, un sitio espléndido de la UNAM, donde vienen varios archivos leídos en la voz de su mismo autor, el resto de la peña, de textos de este hombre extraordinario. Ahí va a encontrar a Ernesto de la Peña, y va a encontrar a otros grandes, entre los grandes. A propósito, esta semana tuve la gratísima experiencia de encontrarme en algún centro comercial a un hombre que siempre he admirado mucho, que quiero mucho. Él lo sabe, a veces no se lo manifiesto como quisiera, pero para mí es el mejor narrador de la comarca lagunera, respetando a todos los demás. Yo respeto y admiro a todos los demás. Estoy hablando de Jaime Muñoz Vargas, me lo encontré en compañía de su bella hija Itana, en un centro comercial, y me estoy acordando ahorita de él, porque libros, cuentos de él, los he leído en voz alta, a mis grupos, a lo largo de los 36 años que ya tengo en la docencia, y siempre han tenido el mayor impacto. Y nunca falta uno o dos alumnos que me digan, oiga, ¿cómo se llama el libro? Y que lo adquieren, y lo leen, y hacen comentarios de Jaime Muñoz, de Saúl Rosales, del Finado, y siempre recordado Francisco José Amparán, de Miguel Eduardo Báiz Lurán, de Toño Rodríguez, en fin, de tantos, de tantos escritores, la obra está a nuestro alcance, y simplemente les damos probaditas a la gente, y muchos de ellos quieren el manjar completo, y lo procuran, y lo gustan. Entonces, así es como uno abreva en las mejores fuentes, porque vemos a alguien que ya abrevó, y quisiéramos sentir el goce, el deleite que la persona evidentemente ha sentido. Hay comentarios para ti, esto que nos dice Radio Escucha, María Elena Solís dice, felicidades al maestro Álvarez Mesta, me encantan sus comentarios, ojalá algún día pudiera hablarnos, acerca de Sócrates, pero en cuanto a su obra, que nunca escribió, pero que otros autores lo hicieron. Por supuesto, será un placer. También Carmen Álvarez dice, hay una película que se llama El camello que llora, en esa película se ve claramente lo que es la musicoterapia. En ese pueblo van y buscan al maestro de música, y en los instrumentos se lo cuelga a la camella, y le acercan a la camellita. Cuando la camella empieza a llorar, el instrumento también empieza a vibrar, y ya la camella amamanta a la camellita. Es cuando dice el maestro que la camella está curada. Muy recomendable. No sé si ya la vio el maestro. No, pero la voy a buscar. Y estoy encantado, en el sentido etimológico, me atrapó el canto. Entonces eso también es musicoterapia. Miren, aunque la palabra equivalente en inglés a ortografía existe, no se usa. Coloquialmente se habla de spelling mistakes, pero spell significa hechizo. Entonces si yo digo, I am under your spell, una dama, quiero decir, estoy bajo tu hechizo, bajo tu magia, bajo tu poder de encantamiento. Hay sonidos, hay música, música de las esferas, luego hablaremos de esto, que nos determinan, y hay que buscar esa determinación de manera voluntaria. Un gran melómano fue Ernesto de la Peña, que por cierto, su tío era Mario, su primo era Mario Lavista, un extraordinario compositor, y aparte musicólogo, pero él era un experto, Ernesto de la Peña, en drama musical, en ópera, y en general en música clásica. También hay estas preguntas para ti, Radio Escucha dice, ¿qué es una pamplina? Pamplinas. El significado original, le confieso, no lo conozco, obviamente se utiliza más como una palabra de interjección para demostrar sorpresa y desagradable. Sí, y en plural, en plural. Pero me la llevo de tarea y con mucho gusto lo vamos a ver. Me acuerdo, bueno, los que ya peinamos canas y tenemos abundantes líneas de expresión para no decir arrugas, cuando veíamos al joven maravilla en aquella serie que tú conoces, Batman, por su parte. Una pareja algo singular, ¿verdad? El dúo dinámico, y Batman le llamaba el joven maravilla, y tenían los calzones sobre las mallas, en fin. Era una pareja muy singular, siempre el joven maravilla, que se inspira en Robin Hood, obviamente, decía pamplinas o recórcholes, hasta ponían los efectos especiales de aquella época, ponían como cartulinas con las palabras cuando estaban peleando el dúo dinámico. También otra radioescucha pregunta, ¿qué significa todavía aguantas un piano? Bueno, eso se refiere a la persona que es muy atractiva, pero que ha ido pasando el tiempo y se ha ido pagando el tributo al padre Cronos, pero de todos modos sigue siendo atractiva. O sea, ya se le nota que ha dado abundante tributo al padre Cronos, pero conserva su atractivo. O como los buenos vinos, hasta puede mejorar. Delfino Rodríguez dice, bueno, esto es para Francisco, no se trata de que todos los ciclistas deben lucir ropa fosforescente, se trata de que cada persona, ciclistas o peatones, por seguridad los usen, al igual que el uso de espejos para ver qué tan cerca se tienen los vehículos y procurar ir por su carril. Los automovilistas, por su parte, tienen el compromiso de respetar los límites de velocidad. Muy acertado el comentario del maestro Pérez Gasga, dice Delfino Rodríguez. Y tengo esto otro también en función del tema. Lo de la ropa fosforescente es por ayudar a que no haya accidentes, no por imponerles nada. En la noche hay quienes andan con colores oscuros e inclusive sin alguna luz. En fin, creo que hay que tomar las cosas como son. Y esto otro que nos dicen respecto a la palabra pamplina es una hierba o una tontería según la definición de los diccionarios. Esto otro que también recibo y le doy salida. Soy mujer y si me siento amenazada cuando circula uno por el bulevar Torreón Matamoró, los choferes son muy amenazadores y peor si transita uno en bicicleta. Y este otro Whatsapp, pues no me agrada que el señor Valdez sea tan radical, todos merecemos respeto, andemos a pie en bici o en auto. Este otro Whatsapp, si es verdad que los automovilistas son unos cafres, pero los ciclistas no se quedan atrás manejando en sentido contrario e incluso arriba de las banquetas y no me digan que los ciclistas son inofensivos. No, no son inofensivos. No, no, no. Pero son muchísimo menos daño de un ciclista. Sí, que es lo mismo el daño de una persona, de una mujer que la tumba, un ciclista que va por la banqueta o va por la calle, una mujer mayor a un daño que le haga cualquier otro tipo de incidente. Pero bueno, ahí está. y ya que andamos en el terreno de las peticiones, por favor, hable del gong y el sonido y los diferentes tipos de gong que existen que me parece que es algo extraordinario. Con todo gusto. Gracias. Toño, un punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta arroba hotmail punto com. Gracias, Toño.